¿Cuántos dicen pienso en ti, mi amor? Eso A ver, ¿cuántos dicen? ¿Dónde está mi amiga Cristina? Quiero ver ¿Dónde están las fanaticanas? ¿Dónde están las fanaticanas? ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Vuelve a la gente más que le pasa! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve a la ciudad! ¡Vuelve! 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 ¡Rica la gente más que le pasa! ¡Se me dio cara! ¡Se me divina! ¡Y lo que te pasó no dice! ¡Cuándo estoy lejos de mi alma! ¡Vuelve! ¡Cuándo pienso en ti, mi amor! ¡Uy lo que te pasó no dice! ¡Cuándo estoy lejos de mi alma! ¡Y arriba! ¡Cuándo pienso en ti! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la ciudad! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está Mieves? Para ti, para si se está ¿Dónde está Moyo, Moyo, Moyo? Guadalajara 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guadalajara Tito, tito Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Mujer, oh, ¿dónde están las mujeres? Ringo, ringo, tú eres la doña de mi corazón, marrón. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer ¡Fúbate, fúbate, fúbate! ¡Fúbate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chica, 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 puro Muzica ¡Gracias por ver el video! 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 Vuelen al lado, vuelen al lado, vuelen al lado, vuelen al lado Chau, chau, chau Oye, este es el chico, porque este es el chico Vuelen al lado, vuelen al lado Quato, 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 qu ¿Dónde están mis amigos, oyentes? ¡Rico, rico! Para el cuate, para el crucito ¡Sol, sol, sol! ¡Ponete la marcha más solera ahí! ¡La marcha más hermosa! ¡Ponete la cerveza arriba! ¡Cerveza, cerveza! ¡Sol, sol! ¡Ponete la cerveza arriba! ¡Sol, sol! ¡Ponete la cerveza arriba! ¡A la marcha más solera ahí! ¡Vale, compadre! ¡Gracias! 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 Ay, 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 corazón, cómo me duele dejarte aquí, mi amor Ay, 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 corazón, cómo me duele dejarte aquí, mi amor Ay, 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 corazón, cómo me duele dejarte aquí, mi amor Ay, 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 corazón, cómo me duele dejarte aquí, mi amor Ay, 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 ay ¡Eso es! ¡Pótete la gente! ¡Eso es! ¡Y así va! ¡Eso es! 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 ¡Para me digo Franco, ¿dónde está? ¡Una plaza hoy Franco! ¡Puérdate! 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 ¡Eso es! ¡Eso es!